Bueno pues seguimos de promoción en esta ocasión en Cuernavaca y estamos aquí con Toño, el entrevistador de Suite para Televisa Cuernavaca. ¿Cómo estás Toño? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vea, ahorita estamos esperando a que aquí en producción se pongan ahí ya todas las cosas bien para que entre el video, tengamos audios y todo eso. Entonces estamos esperando un poquito y después vamos a entrevistar aquí a los muchachones, vamos a decirles, vamos a preguntarles cosas chuscas, así como a lo mejor de qué color traen los chones al día de hoy. ¿Están preparados para eso? Negros. Sí, negros, no traigo. Manuel hasta acá. ¿De qué color crees que sean? Buena pregunta, ¿no? O a lo mejor de qué color su... ¿De qué color lo traen? No, pero bueno. Bueno, y también hacemos algunas cosillas, pero básicamente vamos a hablar del tema que está promocionando, el disco y las próximas giras donde se van a estar presentando y pues también cómo lo recibe la gente aquí en Cuernavaca y en los lugares donde se presenta este gran exposición. Perfecto, muchas gracias Toño. No, hombre. Seguimos nosotros de promoción. Síganle dando click a través de YouTube a el disco de Sweet Limits Velata, el sencillo es Sacúdeme. Seguimos.